Debo que emborracharme de mi tierra, de arbolar mi mente y mi ilusión Sentirme con la luz de los hombres y ver cada mañana un nuevo sol Qué palabra tan bella Andalucía, es un regalo que hizo el creador Si quieres que te enseñe geografía, escucha lo que dice esta canción Bala, de la Alcazabaya al Mediterráneo, Córdoba, la musulmana de siembra morena Granada, de mi Alhambra siempre enamorada Sevilla, torre del Oroira, Magalena, hueco magia En Almería, donde espera mi amor en su bahía Aceituna, siempre tiene ahí claro de luna De sus salinas, regalaca y de las salinas Mi huelva marinera linda y considera que bella es mi tierra A veces cuando salgo de mi tierra Por conocer alguna otra región Me siento tan distinto y tan extraño Porque solo en mi tierra pienso yo Qué palabra tan bella Andalucía Es un regalo que hizo el creador Si quieres que te enseñe geografía, escucha lo que dice esta canción Bala, de la Alcazabaya al Mediterráneo, Córdoba, la musulmana de siembra morena Granada, de mi Alhambra siempre enamorada Sevilla, torre del Oroira, Magalena, hueco magia En Almería, donde espera mi amor en su bahía Aceituna, siempre tiene ahí claro de luna De sus salinas, regalaca y de las salinas Mi huelva marinera linda y considera que bella es mi tierra Bala, de la Alcazabaya al Mediterráneo Córdoba, la musulmana de siembra morena Granada, de mi Alhambra siempre enamorada En Sevilla, torre del Oroira, Magalena, hueco magia En Almería, donde espera mi amor en su bahía Aceituna, siempre tiene ahí claro de luna De sus salinas, regalaca y de las salinas En mi huelva marinera linda y considera que bella es mi tierra Bala, de la Alcazabaya al Mediterráneo Córdoba, la musulmana de siembra morena Granada, de mi Alhambra siempre enamorada En Sevilla, torre del Oroira, Magalena, hueco magia ¡Gracias!